South 3 ¡Dentro vídeo! Eric está atrapado en el baño de la primera película, así que agarra una sierra para cortarse un pie al estilo Dr. Gordon, pero en lugar de eso se machaca algunos huesos para sacar el pie del grillete. La policía entra en una nueva escena del crimen, donde Kerry le pregunta a Rigg si la víctima es Eric. Hoffman le responde a la chica que no. Resulta que era un hombre llamado Troy al que habían encadenado como si esto fuera una película de Hellraiser. La prueba de este desgraciado consistía en arrancarse las cadenas antes de que estallase una bomba, pero salió mal. Kerry es la más lista, porque se da cuenta del cambio de patrón en las trampas, ya que en este caso, aunque Troy se hubiera librado de las cadenas, no habría podido escapar porque la puerta estaba soldada. Kerry estaba repasando el caso de Troy, pero de repente se da cuenta de que hay una cámara en su armario. Lo extraño es que en un plano vemos que hay algo que parece un agujero de bala, pero en el anterior no. La chica dispara contra la puerta y se acerca al armario, aunque el número de agujeros de bala no coincide con el de los fogonazos de la pistola. Vamos a contar los disparos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pero solo hay cuatro agujeros de bala, así que o se han equivocado en el número de disparos o han montado mal la escena y han metido uno de más. Kerry intenta coger la cámara, pero sale mal. Kerry despierta atrapada en un nuevo juego. El objetivo es conseguir la llave del bote de ácido para abrir el candado del arnés que está clavado en su caja torácica. La chica consigue abrir el candado, pero sigue atrapada. Es decir, es una trampa de la que no se puede escapar, con lo que la chica muere. Por cierto, antes vimos que el ácido había tomado el color rojo por la sangre, pero vemos que ha vuelto a tomar su color anterior de inmediato. Linden Long es cirujana en un hospital e infiel en su tiempo libre. Además, está pasando por un mal momento tras la muerte de su hijo y recurre a antidepresivos. Ya de remate la capturan. La secuestradora era Amanda, que lleva a Aline ante Kramer, al cual parece que darle poco tiempo de vida. Amanda le da el diagnóstico de John a la doctora, pero... claro. ¿Cómo quieres que lo lea con las manos atadas? Como mucho podrá leer la página que está arriba del todo. Además, vemos que el dosier no estaba como antes, al igual que sus ataduras. Que, por cierto, parecen estar bastante sueltas. A todo esto, en lugar de parecer enfermo, el actor tiene cara de estar sospechando. En fin, que Kramer se acomode en la camilla y vemos que ahora su mano sujeta la mascarilla. Continúa la escena y comprobamos que la mano desaparece y vuelve a aparecer. Amanda le coloca a Aline un extraño artilugio en el cuello con varios cartuchos de escopeta que se dispararán si Kramer muere, ya que está conectado al monitor de ritmo cardíaco de este desgarra mantas. Así que gracias a esto, la doctora debía estar bastante motivada por mantener a Kramer con vida, ya que ese es su papel en este juego. Tenemos a otro participante, Jeff, que resulta que está casado con Aline, aunque ninguno de ellos sabe que ambos están atrapados. Jeff escucha el mensaje de la grabadora, en el que le dicen que se enfrentará a una serie de pruebas y que tras superarlas se encontrará con el responsable de la muerte de su hijo. Tras darse un ostión en el suelo, Jeff se pone en marcha, aunque antes tenemos un flashback donde vemos que anda un poco piripi, que no le hace caso a su hija y que le gusta sobreactuar. Jeff encuentra una caja, dentro hay un mensaje indicando que abra la puerta, además, coge una llave y un trozo de una foto de familia. Lynn está examinando a Kramer, y sí, agarra la linterna de forma distinta en cada plano. Amanda es un poco toca pirindolos y amenaza a Lynn, pero a Kramer le da un telele y está a punto de amochar. Pero mientras Amanda le atiende, vemos que en un plano tiene la mascarilla llena de sangre, pero al siguiente no hay rastro de ella. Lynn intenta convencer a Amanda de que hay que llevar a Kramer a un hospital para operarle, pero la chiflada esta prefiere ir al hospital a buscar lo necesario para la operación. Jeff avanza por los pasillos, y se topa con una puerta que tiene escrito el mensaje. Así que tras cruzarla nos encontramos en una cámara frigorífica con una chica encadenada. La llave de Jeff nos sirve para liberarla, y tras buscar por la cámara encuentra una nueva grabación. En ella se dice que la chica fue la única testigo del accidente donde murió su hijo y que salió huyendo. En fin, la mujer se anda congelando, y Jeff intenta alcanzar la llave, pero ya es demasiado tarde, porque ha muerto. En un segundo intento consigue alcanzar la llave, pero se deja media cara. Una vez fuera se encuentra otra caja, la cual tiene una bala y otro pedazo de la fotografía. Lynn busca algo que pueda ayudarla entre las cosas de Kramer, pero cuando ve el teléfono, el cepo que está en el maniquí se cierra. Aunque aquí podemos ver un par de errores. El primero es que la cabeza del maniquí ha cambiado de color, eh... Porque sí, porque es gratis. El segundo error es que vemos que la cabeza estalla antes de que se active el cepo, aunque en la repetición vemos que la cabeza revienta cuando el cepo se mueve. Amanda le ofrece un hacha a Lynn para que la mate, pero como la doctora no se atreve, le devuelve el hacha a la loca. Luego recoge el cepo... ¿Con las dos manos? ¿Dónde dejas del hacha? Entra un flashback donde Kramer está pintando el muñeco, y vemos la foto de Amanda sobre la mesa. También podemos ver que preparó el juego y que luego fue a verla. Fijémonos en la foto que tenía sobre la mesa. ¿Os suena de algo? ¡Eso es! La misma imagen la han sacado de la escena de la comisaría de la primera película, pero le han cambiado el fondo. ¿Le tomaron una foto en el futuro o cómo va esto? Recordemos que el interrogatorio fue después de la prueba. Jeff sigue deambulando por los pasillos, y se encuentra al muñeco en el suelo representando al hijo cuando lo atropellaron. Menudo humor tiene el jigsaw, ¿eh? Menos mal que es un justiciero y que no hace daño a la gente. Aunque podemos ver que el muñeco tiene la cabeza girada cuando lo vuelven a enfocar, y además ha desaparecido el triciclo que vimos junto a él. Jeff se encuentra con otra puerta. Tras cruzarla, hay otra grabación. Resulta que el juez que condenó a seis meses de prisión al conductor que mató al hijo de Jeff está en un depósito. Pero para liberarlo, Jeff necesita una llave que está en un incinerador. Pero antes tendrá que quemar todos los recuerdos que tiene de su hijo. En fin, que empiezan a caer cerdos podridos a una trituradora que irán llenando el depósito hasta ahogar al juez. Jeff culpa al juez por la sentencia, pero finalmente se planta frente al incinerador y supera la prueba psicológica quemando todos los recuerdos materiales que tenía de su hijo. Una vez con la llave, consigue abrir el candado que tenía el juez y lo rescata. Lynn empieza a preparar el material para la operación de Kramer. Aunque vemos que en un plano lleva una coleta y luego el pelo suelto. Pero de nuevo coleta, pues porque sí, porque es su estilo y hay que respetarlo. Parece ser que el cerebro de Kramer está presionando su cráneo, con lo que Lynn hace un poco de bricolaje para cortarle un trozo y disminuir la presión. John comienza a tener visiones con su ex-mujer y confunde a Lynn con ella, con lo que Amanda se pone celosa. Amanda recuerda el primer encargo del calvo malvado, capturar a Adam y llevarlo al baño de la primera película, donde además ayudó a Kramer a preparar el juego. Aunque en la primera película vimos que quien capturó a Adam fue Kramer, ya que se le cayó la máscara y vimos que debajo había una calva. Una vez acabado regresó al baño para comprobar si Adam seguía vivo y lo mató asfixiándolo con un plástico. Jeff sigue avanzando con el juez, aunque no sabemos cómo se le ha secado tan rápido la blusa, además de estar totalmente limpia. De repente se encuentra con otra caja que contiene una tarjeta con un trozo de la foto familiar donde sale su hija. También hay un cargador de pistola. En fin, que le da una patada espartana a la puerta y se encuentra a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! En realidad se trata del conductor que atropelló al hijo de Jeff, el cual se encuentra atrapado en una máquina que girará cada una de sus extremidades dejando para el final la cabeza. Para salvarlo, tienen que conseguir una llave conectada al gatillo de una escopeta. Jeff consigue desatar la llave, pero sale mal, aunque no sirve de nada porque el conductor muere. Total, que Jeff pide perdón y se arrodilla ante una cruz. ¡SIMBOLISMO! Amanda pilla a Kramer haciendo manitas con Lynn. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡MÚSICA DE TETRIC! ¡Eso es! Vemos que el pelo de la cirujana cambia en cada plano. ¡REALISMO! La chica está celosa y lee una carta dentro de un sobre. Mientras tanto, John se prepara un aperitivo. La chica no quiere dejar marchar a Lynn y desobedece a Kramer diciendo que su método es un mojón y que no sirve de nada. Así que le pone el ejemplo de Eric Matthews, el cual no consiguió cambiar y del que escapó de milagro. Jeff encuentra la última caja, la cual contiene una pistola a la que le pone el cargador y por el poder de la casualidad ve a Lynn justo cuando le dispara Amanda. Así que Jeff dispara a Amanda y Kramer se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos te ponen en las películas para explicar que también estaban poniendo a prueba a Amanda, ya que resulta que preparó trampas en las que sus víctimas no podrían escapar y matando a gente, pues porque sí, porque es gratis. Con lo que la prueba consistía en ver si por una puñetera vez permitía que alguien viviera. En este caso, Lynn. Kramer le dice a Jeff que puede conseguir una ambulancia para su mujer, la cual vemos que está apoyada en distinto lugar según el plano. Pero antes tiene que superar una última prueba, perdonarle o matarle. Así que le pide perdón y luego lo manda al otro barrio. Un 2x1. Aunque las sorpresas no han terminado, ya que pone una grabación en la que dice que tiene a su hija encerrada y que morirá por falta de aire. En fin, que se activa el mecanismo de Lynn y... muere. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Fin.